Hola hijita, hijito del canal. Hoy voy a continuar diciéndote cómo tomar el Gans de Zinc. Una vez que ya le hayas hecho 7 lavados o más, lo importante es que ya no esté salado. Voy a probarlo. Está muy bien, ya le siento la energía. El Gans tiene un montón de beneficios porque previene un montón de cosas que te las voy a dejar escritos en mi canal de Telegram. Para tomarlo, puedes poner los aminoácidos cerca para que el campo de información se mezcle y ya este Gans sepa que sus aminoácidos son estos. Y simplemente al acercarlos, los campos de información se van a estar identificando y se van a traspasar la información. O también puedes dejarlo adentro de tu agüita, de Gans de Zinc. La verdad está súper potente. Le siento mucha energía. Una vez que ya le hayas sacado todo el líquido, lo de abajo no se toma, se toma solamente lo de arriba. Así que luego puedes volver a ponerle agua del bidón, esperar que decante y volver a sacar las partículas más pequeñas de aquí. Y tomarte esas. Pero estas de abajo, que deberían ser color blanco, a mí me quedó un poco celeste porque se me mezcló un poco con el cobre, con la bobina de cobre que la dejé adentro. Así que yo estoy tomando un Gans que tiene mezclado el cobre y el zinc. Es un poco celeste por eso. Es como un blanco combinado con un poquito de azul. De todas formas, el color normal es blanco. Y está bueno el experimento. Creo que mezclado también está potente. Y juntos se complementan y aumenta la intensidad. Esto lo podemos utilizar para beber. También se lo podemos poner a las plantas. Y va a fortalecerlas y hacer que crezcan más grandes. También podemos sumergir nuestra bobina del lápiz penqueche en estas partículas para reforzar su funcionamiento. Y también podemos aquí utilizarlo como energía extra para ahorrar combustible. Porque esto es energía. De hecho, si apagamos todas las luces y todo queda oscuro, del frasco comienzan a salir muchas puntitas de luz. Muchos, muchos puntitos de luz. Son una energía que está viajando por el éter. En estado nano. Ahora te voy a contar cómo continuar haciendo la caja de radiónica. La mía, ya le hice el circuito. Ya le puse las perillas. Y me falta ponerle las chapas de cobre que van a llegar en cualquier momento. Y hacer la bobina del cuarzo amatista que voy a ponerle acá abajo. Y ahora te voy a mostrar cómo hice este circuito. Para que te sea más fácil, te lo voy a dibujar en este pizarrón. Supongamos que aquí tenemos... Nuestras chapas. Puede ser de 5 por 10 centímetros. O, según el tamaño de tu caja, tú lo haces más o menos en proporción de ella. Y luego acá le pones los potenciómetros. Que son 3. Y también que te queden más o menos proporcional a la medida de tu caja. Ahí tenemos los 3 potenciómetros. Entonces, agarramos el primero. Y le tiras un cable hasta la chapa de la sintonía. Bueno, los cables los voy a dibujar con celeste. Así se entiende mejor. Entonces, este cable va a ir de la primer patita del potenciómetro 1. Vamos a ponerle números a los potenciómetros. 1, 2 y 3. Entonces, una chapa va a ser la chapa de la sintonía. Y la otra chapa va a ser la chapa de los testigos. Esto va a ir a la derecha. Y esta a la izquierda. Entonces, el primer potenciómetro de arriba, vamos a tirar un cable desde su patita hasta la parte de arriba de la chapa. De la sintonía. Luego, la segunda patita va a ir un cable a una de las salidas de nuestra coil, de nuestra bobina Moebius. Entonces, en nuestra bobina Moebius, de aquí está el cuarzo de cobre. Va, el cuarzo cristal, piezoeléctrico bobinado. Ahí lo voy a hacer. una bobina de cobre, como de este color. Bobinado de forma infinita. Entonces, la segunda lo tiras hasta ahí. Hasta acá. El segundo cable lo vas a tirar hasta aquí. Hasta donde hasta donde te termina el ponele que le das vueltas así y ahí termina tu cable. O sea, ahí termina tu bobina del cuarzo. Entonces, ahí donde termina tu conectas este cable. Porque va a tener un comienzo y también un final esta bobina. Entonces, vas a tener dos hilos. Una entrada y una salida. Una de ellas va aquí. Luego, tienes esta patita, la tercera patita del primer potenciómetro, va a la segunda patita del segundo potenciómetro. Y acá entremedio, tú puedes ponerle otro cuarzo. Para amplificar aún más la potencia. Pero, bueno, vamos a verlo de manera sencilla para que lo puedas hacer de forma básica al principio. Luego, en el segundo potenciómetro, la primer patita vamos a tirarla por acá. Va a la parte de abajo de la chapa de los testigos. Y la tercera patita del segundo potenciómetro va a la segunda patita del tercer potenciómetro. Así. Y aquí también le puedes poner otro cuarzo pequeñito como este. Que vaya acá entremedio para aumentar la potencia. Y también bueno, en ese caso, si lo haces, tienes que bobinar tu cuarzo. Para que agarre la energía. Y la pueda conducir con el cobre. Bien. Después, esta primer patita del tercer potenciómetro también va conectada a este mismo cable. Y yo lo que hice fue conectarlos todos aquí. o también puedes partirlo acá, este cable y conectarlo acá. Pero para simplificar yo hice así. Bueno, acá el tercer potenciómetro con su tercer patita va a la chapa de los testigos. y la parte de arriba. Y ahora, ¿qué nos falta? ¿Qué nos queda? nos queda esta parte de la bobina, ¿cierto? Tiene que ir también conectada. Entonces, esta va a ir conectada a esta parte de la sintonía. a esta chapita de la sintonía. Y ahí tenemos el circuito completo para hacer tu caja radiónica de los deseos. Te la voy a mostrar más de cerca para que la puedas ver. Esta es la que va a ir al cuarzo a la moebius y tienes que tener cuidado de que no se toquen entre sí las patitas que no hagan contacto esta con esta ni esta con esta. Y bueno, después también tienes que soldarlas. Y te voy a mostrar unos videitos de cómo hice esto para que te sea más fácil. y todos te tienen que quedar de la misma manera hacia el mismo lado. de la misma manera de que se la misma manera se le Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete a mi canal!